El Centro Hispanoamericano de Sanse continúa con su actividad habitual, que en septiembre también se viste de vuelta al cole. La programación este mes sigue contando con las asesorías jurídica, laboral y psicológica como base de la actividad, además de los talleres gratuitos orientados al empleo, a los que se incorpora una nueva propuesta, charlas para emprendedores que les sirvan de guía a la hora de crear una nueva empresa. También continúa el programa Conoce tus leyes, con todos los módulos necesarios y con el diploma acreditativo que los participantes podrán adjuntar al tramitar la autorización de residencia temporal por arraigo social. Pero en septiembre, además, vuelven los espacios de apoyo escolar, lunes y miércoles para alumnos de primaria y martes y jueves para alumnos de ESO y bachillerato. Son espacios gratuitos, pero requieren inscripción porque las plazas son limitadas. La oferta este mes se completa con otros cursos de alfabetización para extranjeros, inglés básico, espacios de conciliación y diversas actividades culturales, con la exposición del pintor local Juan Carlos Albañil como telón de fondo.